La iglesia quiere combatir, para que todos con la fe Y el ser que tiene el poder, no tengo yo, solo yo Quien siempre me desafía, me voy a decir ¿Acaso te olvidaste tú? ¿No te acuerdas de aquella cruz? Donde un inocente del amor Sacre que este pueblo libertad Es cierto, pero tan fácil no me rindo Y este pueblo, mucho menos Aquí no se intimida, no hay miedo A todos tus planes podemos creer Somos lavados por la sangre del cordero Por eso todo el mundo ahora al verdadero La juventud de Dios, pónganse de pie Las damas de unción, pónganse de pie Caballeros de unción, pónganse de pie O sea, esta casa no puede crecer La juventud de Dios, pónganse de pie Las damas de unción, pónganse de pie Caballeros de unción, pónganse de pie Contra esta casa no puede crecer No, no, no Y quizás te preguntas por qué Este pueblo se puso de pie Todo esto es un canto de pie